La Banda va a comenzar con el estudio número 2 de Aguado y luego la edición 70 de Jules Ángeles. La Banda va a comenzar. 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 ¡Bien! La Banda va a comenzar. 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 Amén. 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 Gracias. Aplausos. 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 Acá nos va a tocar el estudio número 2 de Gonzalo Coloméjo, y luego la lección 6 y 7 de Hugo Sáenz. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Bien, para continuar, se presenta ... José Martins. Bien, Josepa va a presentar el estudio número 2 de Gonzalo Alto. Bien, Josepa. Gracias. Bien, Juan va a presentar la lección 59 de Julio Sagreras. Gracias. 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 Gracias.